Es factible recordar la ilusión que ya pasó De tu mente se ha borrado, pero de la mía no Recordarás las caricias que me brindaba tu amor Yo como era el jardinero, al verlas tan deshojadas Las cultiveco al mejor Se acrecientan las raíces de tu incomparable amor Que tus labios me curaron Que tus labios me curaron Con dulce y fragante amor Después de haberme jurado Que nunca me olvidarías Me pusiste por escrito Que me querías por burlar Dime mujer si tendré vida Para sufrir tal condena Ya me estoy dando a la pena Y no puedo resistir Separado de tu lado La pasión que hoy me devora Por Dios Julia encantadora Ya no me hagas más sufrir Sé que te vas a casa Para Pascua o Navidad Yo te deseo negrita Dicha prosperidad Tú tomarás un imperial Cosas de prosperidad Ja, 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 ja Qué dulce sueño Qué dulce sueño Qué risa me da Ja, 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 ja Qué dulce sueño Qué risa me da Después de haberme jurado Que nunca me olvidarías Me pusiste por escrito Que me querías por burlar Dime mujer si tendré vida Para sufrir tal condena Ya me estoy dando a la pena Y no puedo resistir Separado de tu lado La pasión que hoy me devora Por Dios Julia encantadora Ya no me hagas más sufrir La pasión que hoy me devora Por Dios Julia encantadora Ya no me hagas más sufrir